¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Espero se los estén pasando muy bien el día de hoy Y bueno, les traigo hoy un video que les quiero compartir a todos ustedes, mis suscriptores Gracias, gracias por siempre estar ahí atentos a mis videos La verdad es que sin ustedes no es nada este canal Y bueno, como si ya se habrán dado cuenta, cambié ya mi imagen, cambié el logotipo de mi R El nombre sigue igual, Ripper Kills, nada más le doy un cambiocillo ahí a la imagen Y también cambié mi intro, entonces les quiero mostrar, bueno, para todos los que son a lo mejor nuevos Que se acaban de suscribir al canal, este es el intro que tenía Entonces lo voy a poner para que lo vean ¿Ya vieron? Este era el intro que yo tenía La verdad está muy chido también, me gustaba mucho Pero bueno, pues cambié la imagen y también cambié el logotipo, cambié mi R de Ripper Ya es la nueva que voy a tener, bueno, que ya estoy manejando De hecho ya está puesta en la imagen de perfil del canal Y en todos mis, en Twitch y en mi Facebook Y en las portadas de aquí de mi página de YouTube Y bueno, señores y señores, les presento mi nuevo intro Ahí ustedes digan si les gusta más que la anterior o no Ahí comenten en la caja de comentarios Y bueno, se los dejo ¿Qué tal? Antes que me latió un buen, me quedó muy bien De hecho, inclusive le dejé el mismo audio Porque le quedó acorde Pero Ya también me latió cabrón Así ya le puse un poquito más de detalle Pero bueno Ya saben, chavos Espero les haya gustado Este es el nuevo intro que voy a estar manejando Mi nueva imagen Y bueno, pues Ya saben, ahí comenten Si les agrada más el viejo o el nuevo Y bueno, pues Ya saben, suscríbanse Activen la campanita para estar al pendiente de los nuevos videos Y nos vemos en el próximo gameplay, chavos Les mando un abrazo a todos Bye